Por lo tanto, los ministros van a tener que hacer de escuderos o de secretarios personales, como han venido haciendo en la última etapa. Conversó a esta hora con Iván Hurtado, él es analista político, y vamos a ver qué significa desde la política, efectivamente, y yo creo también desde la visión del gobierno y de la oposición, y desde la necesidad del país, lo que significan estos seis cambios ocurridos el día de ayer. Señor Hurtado, ¿cómo está? Bienvenido. Manuel, muy buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Cómo lee usted estos cambios? Creo que es importante analizar el contexto. Estamos ya prácticamente a un día de la presentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros para su cuestión de confianza en el Parlamento, y lo que ha buscado es, de alguna manera, asegurar que se le otorgue esta confianza para poder iniciar funciones de manera, digamos, importante o con la confianza del Parlamento, con un contexto que no le favorece bastante debido a la situación política que enfrenta la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, también es importante analizar que el destino de este nuevo gabinete, liderado por el señor Adrián Sen, va a estar muy marcado por la coyuntura que enfrenta la presidenta, y en este momento la coyuntura, lo que busca más que ministros encargados de, digamos, es una función tecnocrática de alcanzar los objetivos de sus carteras ministeriales, lo que están buscando es sobrevivir, ¿no? Porque la presidenta está en un contexto bastante complicado. Yo creo que ha pasado de una situación precaria, en la que se encontraba antes de las crisis de los Rolex, a una situación de insostenible. Por lo tanto, los ministros van a tener que hacer de escuderos o de secretarios personales, como han venido haciendo en la última etapa. En ese marco, sobrevivir, objetivo número uno, después discutimos lo demás desde el gobierno, sobrevivir 28 de julio de 2026. En esa circunstancia, mi vínculo, mi relación con el Congreso es decisivo, definitivo. Por tanto, ¿estos cambios se deben a una real preocupación del legislativo y el ejecutivo por mejorar las carteras, o a un tema absoluto de negociación y de cuota de poder? Bueno, el contexto muchas veces marca el destino de las gestiones, ¿no? Yo creo que, como bien has indicado, Manuel, lo que se está buscando es sobrevivir, y en ese contexto lo que se ha hecho es negociar con algunas bancadas las carteras ministeriales que se han cambiado, porque es evidente que se ha desmoronado la anterior composición del Consejo de Ministros, porque los seis cambios que ha realizado, no sé, sabemos si la presidenta o el primer ministro, han sido cambios de emergencia ante las renuncias de los de diferentes carteras. Creo que el único que ya se caía de madurar en el caso del ministro del Interior, el señor Víctor Torres, en los demás casos han sido cambios de emergencia. Entonces, es evidente que ese destino está marcado, a lo que va a pasar en el Parlamento y el destino de la presidenta Dina Boluarte ante el contexto que está enfrentando. Este hecho, esta novedad, esta noticia, este acontecimiento, ¿tapa Rolex? ¿Busca tapar Rolex? ¿Busca distraer la atención? ¿Cree que hay algo de eso en la intencionalidad del gobierno? Definitivamente. Definitivamente lo que el gobierno va a buscar, entre otras cosas, es cambiar la agenda del día a día, que está marcada por esta crisis política. En ese contexto, como bien también has indicado, creo que todos los peruanos deberíamos desear que este gabinete se enfoque en la solución de los problemas reales que aqueja la gente, que lamentablemente durante toda la gestión de la presidenta Dina Boluarte ha sido olvidado, porque no olvidemos que el gabinete del señor Otárola ha sido un gabinete que prácticamente se ha dedicado a hacer el rol de escudero. Entonces, ahora creo que vamos a ver la segunda etapa de este nuevo rol de escuderos, pero con nuevos rostros, lamentablemente para todos los peruanos. Ahora, con esta recomposición del gabinete, nacida además desde antes y ahora en las relaciones de toma y dama entre Ejecutivo y Legislativo, la presidenta efectivamente está asegurando su sobrevivencia al 2026, teniendo en cuenta que hay un elemento que no está funcionando, que es el tema calles, manifestaciones pacíficas y protestas que podrían darle un rumbo diferente, ¿le parece? Definitivamente la presión social es algo que en los últimos meses o incluso en los últimos años se ha visto ausente luego de la crisis que se vio al inicio del mandato de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, eso no se puede garantizar. Yo creo que lo que está ocurriendo y sobre todo la manera como ha respondido la presidenta a la crisis de los Rolex deja mucho que desear y muchas personas que en algún momento buscaban la sostenibilidad del país apoyándola, más allá de simpatías o antipatías, luego de la manera como se ha respondido a esta crisis es evidente que le han quitado la confianza. No podemos descartar que en los próximos días la calle se active nuevamente y genere una presión adicional a la que ya vive la presidencia en una situación bastante precaria. ¿Y le parece que esa posibilidad podría empujar a una acción más radical? Digamos, renuncia, cambio, elecciones nuevas, que se vayan todos. ¿Eso sería posible desde su análisis? Bueno, en el contexto político peruano nada se puede descartar. Ustedes saben bien que en cualquier momento se puede activar la calle o puede agravarse la crisis política que ya se viene enfrentando. En ese sentido, la presidenta Edina Boluarte debe tener siempre en cabeza una solución constitucional a la crisis política que está viviendo el Perú, porque es evidente que esta situación recuerda a la que vivió en su momento Pedro Castillo, a la que vivió en su momento Pedro Pablo Kuczynski, y ambos encontraron salidas diferentes al problema de la crisis, en un caso constitucional y en el otro inconstitucional. Entonces yo estoy convencido de que la presidenta siempre tiene en mente una salida a esta crisis y evidentemente eso pasa por la renuncia de ella. ¿Hasta dónde cree usted que va a llegar el tema Rolex? Seguramente en los próximos días la Fiscalía de la Nación va a filtrar información, como ya se ha visto de manera recurrente, sobre lo que se ha encontrado en el allanamiento a su domicilio. Y esto, a medida que agrave la condición de la presidenta, puede llevar incluso a una situación de vacancia, siempre y cuando las bancadas de derecha, que en este momento le están brindando su apoyo, empiecen a retirarle el apoyo que le han brindado. Entonces yo no descartaría que esta crisis de los Rolex pueda terminar efectivamente en una renuncia de la presidenta o en una vacancia de parte del Parlamento. O sea, si la cosa crece más, sería casi ya por vergüenza que el Congreso le quitaría el respaldo a la señora presidenta. Efectivamente. Solo sería por ese elemento, porque cómodos están con la señora Dina Boluarte. Tiene su cuota de poder, APP tiene su cuota de poder, ahora añadió su cuota de poder Somos Perú y los otros partidos de derecha también tienen lo suyo, ¿no? Así es, es una gestión de supervivencia, como lo dijimos hace un instante, pero también es bastante frágil. No olvidemos que el contexto de las nuevas elecciones, con las reformas que se han llevado adelante en los últimos tiempos, permite que los parlamentarios puedan ser reelectos. Entonces, muchos de ellos van a empezar a jugar también un partido de cara a los próximos procesos electorales. Y eso puede romper esa alianza delicada y frágil que en este momento permite la supervivencia de toda la clase política, no solo de la presidenta, sino también de la actual composición del Parlamento, ¿no? ¿Cuánto le ayuda a la presidenta a dilatar el tema de los roles en el marco de la coyuntura política? ¿Cuánto le ayuda, cuánto le complica el asunto de alargar, alargar y no matar el tema como aparentemente podría ser? Porque ella dice, todo esto está en orden, yo no tengo las manos sucias, todo lo que consiga, conseguido por mi esfuerzo, tengo trabajando desde los 18 años. Sin embargo, el tiempo ha pasado, ha pasado, ha pasado, y lo que hemos visto es una cosa increíble, también tirando la puerta a la casa de la presidenta. ¿Cuánto le complica el asunto de no terminar el escándalo Rolex? Bueno, en realidad, el presidente está frente a un escenario donde cualquier cosa que diga puede agravar su situación. De hecho, por ello está aplicando la estrategia de la dilación del caso y no dar respuestas concretas. Y eso evidencia que no tiene una respuesta sólida al origen de estos bienes. Ella está jugando a distraer a la opinión pública, a ganar tiempo, en la medida que eso le puede asegurar una permanencia. Y seguramente, como la coyuntura política es siempre riquísima en el Perú, en los próximos días otros temas van a tomar la agenda. Y a esa estrategia precisamente está jugando la presidenta. Porque si en este momento ella dijera cuál ha sido el origen de esos bienes, es más que evidente que su situación realmente se va a complicar, porque hay silencios que comunican mucho más que palabras. Y el hecho que ella no haya tenido una respuesta clara sobre esto evidencia que el origen de esto no es nada legal. Es más, yo tendría incluso la hipótesis de que ese dinero de los dinámicos del centro que en algún momento se le acusó puede haber recaído en estos bienes. Una cosa final. ¿Qué debe esperar? ¿Qué es lo que le espera al Perú con lo que estamos viendo? ¿A dónde hay que apuntar? ¿Qué nuevos liderazgos? ¿Qué opciones? ¿Qué alternativas podemos ver en el escenario político? ¿Hacia dónde va a caminar la coyuntura política? Bueno, es muy complicado jugar al rol de pitonizo. Lamentablemente la política peruana es una política que sorprende todos los días. Y cuando uno ve en perspectiva un nuevo proceso electoral, los liderazgos no están definidos ni por un lado ni por el otro. Y sabemos también que en el Perú la figura del outsider es algo que se presenta con bastante recurrencia y producto de la inestabilidad y la poca institucionalidad que tiene el sistema democrático peruano. Sin embargo, entre los liderazgos que ya se ven, digamos, tradicionalmente, es más que seguro que el fujimorismo va a tener una cuota de poder importante como ha tenido en los últimos tres o cuatro parlamentos y con una figura presidencial como la señora Fujimori que siempre ha arrastrado un voto importante. Por otro lado, una figura que, sobre todo en el sur del país, centro-sur del país, tiene bastante acogida, es la del señor Antauru Mala, que más allá de lo pintoresco que puede resultar su liderazgo, tiene la capacidad de movilizar a un conjunto importante de personas. Creo que esos son los liderazgos que por ahora se ven con cierta perspectiva. Y otros liderazgos más moderados, novedosos, tecnocráticos, lamentablemente no se ven en el horizonte. Correcto. Muy bien. Señor Hurtado, ha sido usted muy gentil por responderme. Que tenga buen día.